La explotación sexual y laboral son las principales amenazas. En lo que va del 2016, se han rescatado aproximadamente a 500 adolescentes. El llamado delito invisible se ha convertido con el paso de los años en la esclavitud del siglo XXI. Representa un delito grave que se comete en el país. Xbox Populi allí, pero esto aún no se ha visibilizado como tal. Por eso estas actividades que hemos realizado han estado orientadas básicamente a lo que es visibilización y promover una articulación de las instituciones para que puedan de cierta manera abordar esa problemática que es tanto daño al ser humano, sobre todo a su dignidad. Razones más que suficientes para que a través de las organizaciones civiles y autoridades regionales y municipales puedan adoptar medidas adecuadas a fin de combatir la trata de personas, especialmente en las provincias de Jaén y San Ignacio. En lo que es la conformación del Comité Provincial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de San Ignacio, en la cual tenemos participación tanto gobierno regional a través de lo que es la Red de Salud San Ignacio, la Municipalidad Provincial, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía de San Ignacio, la UGEL de San Ignacio y también esto se está sumando otras entidades públicas y privadas que tengan algún tipo de relación de la trata de personas. En el departamento de Cajamarca no existe una data regional sobre la trata de personas. Existen denuncias que demostrarían la existencia de esta problemática en las provincias antes mencionadas y se pretende hacer una lucha frontal contra este flagelo social. No existe una data específica sobre el tema de trata de personas a nivel de Cajamarca. La data nacional señala que los principales lugares donde existe trata de personas son Lima, son Madre de Dios, son Puno. Sin embargo, tenemos entendido que hay un movimiento interesante de traslado de esta problemática que está sucediendo en la zona nororiental de nuestra región, lo que es San Ignacio y Jaén. Gracias por ver el video.